Sobre todo en intensidad, en querer ir para adelante, en la ambición que tuvo el equipo, creo que es un punto inflexivo sobre todo desde el partido de Oviedo, a pesar de no conseguir los tres puntos, creo que hicimos un partido serio en el que el equipo fue valiente, el equipo fue siempre a por el partido y bueno, a pesar de que nos quedamos con una sensación agridulce en el partido anterior, este partido contra el Fuenlabrada, esos tres puntos nos dieron una inyección de moral que seguro que no va a venir muy bien para jugar contra un equipo contra el Huesca y evidentemente la primera parte es un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer. No, evidentemente, el equipo fue muy solidario, tuvo una pérdida de presión muy buena, la que se presupone y la que debería de ser en cada partido y al final el equipo fue serio, el equipo dejó la portería a cero que era muy importante y llevábamos varios partidos sin hacerlo y sabemos que cuando el equipo deja la portería a cero es más probable que podamos conseguir los tres puntos. Bueno, es difícil de imaginárselo, al final creo que el Huesca, a pesar de perder de una dinámica muy buena, es el equipo que más posesión tiene de la liga, el que practica probablemente el mejor fútbol de la categoría y sabemos el rival que es, un equipo recién descendido, con un presupuesto alto, que lleva haciendo una temporada muy regular y que vamos a medirnos a un equipo que seguramente esté arriba y será un partido bonito para todo el mundo. Sabemos lo capital de jugar en nuestro estadio, lo importante que es nuestra gente en cada partido, lo que queremos es transmitirle que el equipo se deja todo, el equipo quiere ganar siempre, el equipo va a por ello, es cierto que no hemos conseguido los resultados que queríamos hasta ahora, pero lo que les pedimos es que sigan apoyándonos, que es una fuente muy grande y nos aporta mucha energía y lo sentimos cada vez que nos animan.